Buenas, ¿cómo estás? Buenas, ¿no son para vos? Sí, son para mí, pero te quería hacer una consulta porque me pareció raro. Hoy es 4 y me estás entregando el día del primer vencimiento, misma fecha. Es un poco raro eso. Se ve que con el fiegado largo los tipos lo entregaron, porque yo levanté ahora la correspondencia y me encuentro con todo, por eso lo distribuí rápido, no sabía cuándo era el vencimiento. Me pareció... Sí, no, te pregunté porque no es la primera vez que me pasa y vos es la primera vez que estás acá. Sí, o sea, yo tengo la costumbre, como vemos pocas horas, o sea, vemos 4 horas en la mañana, siempre dice que la correspondencia, si no la dejaron a las dos, era la que van a contestar. Pero a la tarde está hasta. No. Ah, a la tarde... No, no, no. No, mirá. Entonces, capaz que la dejaron ayer. Pues el otro día cuando te vi a la tarde te pregunté si... y te pregunté qué raro, estás todo el día, te dije. Ah, todo el día, pero no, claro, son 4 horas que yo vengo. De 8 de la mañana a 12. Si hay cosas que hacer me quedo a veces hasta la 1. ¿Me explico? Está bien. No, bueno, no te preocupes. Eso, eso, y lo otro que te quiero consultar es... Si está pasando siempre, tenés que reclamar. Sí, me entregan boletas el día que ya está vencida, o sea, no tienes... Te estoy mostrando acá, hoy es 4, y me la estás entregando el día del vencimiento. O sea, es como que me obligan a pagar siempre con un recalgo, si me entregan siempre vencido. A ver, yo traje muchos años el derecho del consumidor, te comento. No, 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 me dejo. Estoy hablando. No te preocupes, no. Gracias. No hay problema. Justamente la parte de mí es raíces. Bueno, el vencedor es reclamar. Sí, sí, sí. Porque, ¿qué pasa? Los tipos que están mandando la... En realidad ningún vencimiento lo tienen que mandar sobre el pucho. No, pero el día del vencimiento que lo está pasando, no es que ni siquiera sobre el pucho. Suponete que yo hubiese trabajado ayer a la tarde y lo entregan ayer. Es sobre el pucho. Sí, sí, sí. Ellos tienen que agarrar y entregarlo la semana pasada. Sí, no, pero aparte no tiene justificativo porque estamos a día de la semana hábil, miércoles, jueves. No, no, no. Tuvieron días anteriores, no es que ayer fue el primero. Mirá, me mandaron las despensas que te llegaron. Sí, sí, eso es otro. No, está bien. Y la administración las mandó y pidió, por favor, que las entregara sí o sí ayer. Sí. ¿No es cierto? Porque vencimiento ya dentro de diez días. Sí, sí. No, este mismo día diez. O el diez, bueno. Dicen ahí. La otra vez yo fui hasta allá y no me atendía nadie, hasta Salgueiro. El mes pasado le avisé a... De once a seis están. De once a seis de la tarde. Sí, sí, ahí dice hasta dos de la tarde incluso. Yo pasé el mediodía y no había nadie. No, demoran en atender. Pero pasé dos veces, me quedé ahí como quince minutos. Demoran. Más de una vez cuando nos ha pasado, te cuento. No, está bien, te creo, pero... No, sí. Me parece que todas salen mal. No, no. A ver, yo no tengo nada... Yo soy suplente. Ya sé, sí. Y la empresa... Si le sirvo, me contraté y dices... Si, está bien. No, no, no. No dije nada. No dije nada. Yo de vos no dije nada. O sea, a mí me ha pasado. Teléfono, que demoran en atender porque están ocupados. O sea, en realidad, pienso que son poca gente la que está trabajando. Dicen que son ocho personas. Y tienen doscientos edificios. Ah, bueno. ¿Me entendés? O sea, es un pedazo. Bueno, cortando el tema ahí. Lo que es, tengo una consulta técnica así ligada a tu trabajo. ¿Tendrás una sopa para que prestarme? Tengo una tapadera ahí en la cocina. Me fijo en el sopa, ¿no? Por favor. Vos estás en el primero acá, ¿no? Segundo D. Segundo D. Segundo D. Sí, segundo D. D de dedo. Sí. Listo. Ya me fijo. Por favor, si tenés... Sí. Te la devuelvo enseguida. Acá no está, Lila. Se me rompió la mía, si no... Ya me rompió la mía, si no... Taba mía. Taba mía, taba mía... Gracias por ver el video.